Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre en el ser hermoso que te has convertido Siempre en el ser hermoso que te has convertido Me dieron demasiado Me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese Ojalá pudiera pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Ojalá pud Katy No, 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 no No, 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 no No, 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 no I spend her love until she's broke inside The story of my life Written on these walls are the colors that I can't change Leave my heart open but it stays right here in its cage I know that in the morning I'll see us in the light upon the hill Although I am broken, my heart is untamed still And I'll be gone, gone tonight The fire beneath my feet is burning bright The way that I've been holding on so tight With nothing in between The story of my life The story of my life And I've been waiting for this time to come around But baby running after you Is like chasing the clouds The story of my life The story of my life I take her home I spend her love I spend her love Until she's broke inside The story of my life 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 Gracias por ver el video 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 Hola Cristal, quería decirte que muchas gracias por estos años de amistad que hemos tenido Estoy muy feliz de que seas mi amiga y me apoyes en todo lo que puedes Igual voy a estar siempre aquí para ti, para lo que necesites yo estoy Y te quiero mucho Hola Cristal, te deseo muchas felicidades hoy en tu día Espero que te la pases muy bien Primero que nada te quiero agradecer por tu amistad Porque te quiero mucho Y fuiste la primera que me habló en primer día de clases Así que como no quererte Te quiero mucho hermanita Gracias por siempre estar conmigo en las buenas y en las malas y en las peores Aunque si nos hemos peleado Pero con que a ti quiero mucho Espero que te la pases muy bien Cristal Feliz cumpleaños Para Cristal, te quería decir más que nada Muchísimas gracias por ser mi amiga Por soportarme tal y como soy Porque ya ves que estoy loca Y solo hacer cosas que pues termino orinando algunas cosas Te quiero agradecer mucho por ser mi amiga Por siempre estar para mi Te prometo que voy a estar para ti a pesar de todo Que nos cambiemos de escuela O sea, tú estás en una y yo en otra O sea, yo quiero estar ahí para todo O sea, para tus 15 que estás más cercano Para tu boda Cuando tengas a tus hijos ahí para que jueguen Y yo los traumo No, en serio, te quiero agradecer No, hay palabras para decirte cuánto Cuán agradecida estoy contigo Cuánto te quiero O sea, él es como una hermanita para mí Una amiga O sea, cae con nuestros jueguitos de Oh, amor mío Y esas cosas que hacemos En serio, son cosas que no quiero olvidar Y nunca voy a olvidar Porque siempre está el alma en mi corazón Y siempre te voy a tener Porque tú vas a estar ahí En mis días Al igual que yo voy a estar en los tuyos Entonces más te van a estar ahí Y soportarme más tiempo Y bueno, lo único que me tengo que decir Feliz cumpleaños Próximo porque actualmente todavía no tienes Pero feliz cumpleaños Espero que te las pases genial Y te quiero un montón Chao Bueno, pues hola chicos Espero que se la estén pasando bien En mis 15 años en este momento La verdad, pasé un maravilloso rato Con ustedes aquí en la fundidora Me siento muy feliz por Tener amigos, amigas Que me apoyan mucho A pesar de cómo soy De que me meto la pata o así La verdad, estoy muy agradecida Porque me han dado mucho su cariño Es bonito tener a personas Que en verdad te aman Y en verdad te apoyan Por lo que eres Y no por lo que finge ser Pues la verdad Los quiero mucho No tengo palabras para expresar Lo que en verdad siento Tengo mucha gratitud Espero que les haya gustado Mi videoclip Este es Y pues que se la pasen bien En este día tan especial para mí Hasta pronto Y espero seguir estando Con ustedes a su lado El que no quiero El que no quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!